La comunidad de Santa Bárbara en California estaba de luto el lunes por el incendio de un barco de turismo frente a sus costas. Al menos ocho personas murieron y las posibilidades de hallar con vida a los otros 26 pasajeros que seguían desaparecidos se reducían. El barco Conception de 22 metros de eslora se hundió mientras los bomberos intentaban sofocar el fuego a primera hora de la mañana. El navío ya hacía una veintena de metros bajo la superficie del mar, a solo 20 metros de la costa de la isla de Santa Cruz frente a Santa Bárbara, su puerto de origen. En el barco iban 39 personas, seis tripulantes y 33 pasajeros. Cinco miembros de la tripulación que estaban despiertos cuando se declaró el incendio pudieron saltar al agua y fueron recogidos por el crucero Gravescape que navegaba cerca de ahí. Según el sitio web de la empresa propietaria Through the Aquatics, el Conception salió de Santa Bárbara el sábado para una excursión de buceo y debía regresar el lunes por la tarde.